Guitarras Sentimiento peruano Aquí va Dice Ya llegó mi valedor, el Valdemix Dale ritmo Que lloren las cuerdas Dice Sonido En serio Charlie DJ Charlie San Mateo Señores las cuerdas Esta tarde en el foro Sin pro Dale ritmo Sabor Papi Viva de donlio Fantasmas en Los Ángeles, California Papá Dice Que bonitas cuerdas Todos dicen uno, dos y tres, nosotros decimos Tres, dos, uno Como los niños perdidos son chisales a ninguno Con la banda de Lerma Sabón Aquí viene la parte que me gusta Tственно Vamos a bailar con el sentimiento peruano Yo tengo mi carrelito el donde Vaquitos Toda la banda de la 16 Juega, juega, juega Para el lobito El irresistible Que llore la cuerda Yo llevo el bola Y su sonido, Kike Sonido que es, Kike Siempre la delicia, siempre Siempre vales Hasta Los Ángeles, California Sentimiento Toda la banda de Disco Móvil San José Esa tarde noche Llegaron los mañosos Locotes El Chompes Sale El Perris Sus caballos locos Ya llegó el Perris Venga a la cuerda, dice De sabor Así comenzamos Hoy va a llegar y siempre La delicia, mayosos Llegó Chepe en la voz Ya llegó el Chepe en la voz Del sonido, vanes Con sabor Ya se con los otros Mirá Felipillo Sabrosa Que van a ir a rolar Dice Inigualables interactivos El Irresistible El Irresistible Bien Está llegó el Gelipillo Y toda la banda Te vacila San Felipe Dice que sabroso Saludos dice para la banda Toloquita la Bella Siempre la delicia Muchas gracias Para mi clon Hay esa para mi clon Que bonitas cuebras Sabor Para el Chucky Alexis Memo Marcelino Los Charmines Así Toda la bandota Del Córdoba Gris Y Zapa Salsa San Miguel de Otongo Acá va Este macachito De cuerda se va Inalcanzable Llegó mi canal El Gabacha Que bonita rola Con cuerdas